Que onda WorldTube, yo soy Roberto y aquí tenemos a Giorgio Moreno en la casa de Miller soldando un plato de media pulgada de aluminio con make y cinta de respaldo de cerámica. Tiene una abertura de 3.32 y una cara de raíz de 1.16. Para el paso de raíz, la velocidad del alambre de soldadura está a 4.20 pulgadas por minuto y longitud de arco está a 46. Para el paso caliente, la velocidad del hilo fue subida a 400 pulgadas por minuto. El video no está acelerado, así de rápido es como está soldando Jordan. Si les gustan videos así cortos sin español, denle like y compártenlo. Y no se los olvide darle un vistazo a welllife.com para suministro de soldadura. Hasta la próxima.